Los escritores vallecaucanos que buscan publicar sus obras y que tengan difusión en el departamento ya pueden inscribirse en la convocatoria Autores Vallecaucanos Premio Jorge Isaac, que lidera la gobernación del Valle del Cauca a través de la Secretaría de Cultura. La gobernadora Clara Luz Roldán se refirió al concurso. Quiero contarles que hoy abrimos la convocatoria Colección Autores Vallecaucanos Premio Jorge Isaac 2023 un reconocimiento para nuestros escritores en tres modalidades Narrativa con temática del Pacífico Vallecaucano, Cuento Libre y Novela con temática de Cosmovisión de la Comunidad Migrante. En esta oportunidad tendremos una bolsa de 45 millones para premiar a dos escritores en cada una de las tres modalidades. Quiero invitarlos a que se inscriban hasta el 13 de septiembre para que sus obras hagan parte del Fondo de Publicaciones del Valle. Seguimos fortaleciendo la creación artística, la investigación y la preservación de las costumbres de nuestro departamento. ¡Somos invencibles! Para este año las tres modalidades en las que pueden inscribirse los escritores son Narrativa con temática del Pacífico Vallecaucano, Cuento Libre y Novela con temática de Cosmovisión de la Comunidad Migrante. Los que estén interesados en participar pueden consultar los términos de referencia y los requisitos en la página web www.valledelcauca.gov.co-cultura en menú convocatorias. Con estas estrategias el gobierno departamental sigue fortaleciendo la creación literaria, la investigación y la preservación de las costumbres del Valle del Cauca.